¿Cuántas varillas de un cuarto de metro de longitud se pueden sacar de una varilla de 5 doceavos metros de largo? Bien, en otras palabras, ¿cuántas varillas de este tamaño hay en esta cantidad? Así que, para resolver esto, hay varias formas. Una de ellas, esto, por ejemplo, si sacas dos de esto, esto multiplicando por dos. Si sacas tres, esto multiplicando por tres. Como no sabemos cuántas sacar, por X. O sea, X multiplicado por un cuarto. Así. Ya está. Y ponemos igual a todo esto, porque de aquí es de donde deben de salir, ¿verdad? Y ya está. Entonces, a resolver. Primero, como hay multiplicación, esta raya se puede prolongar así. Así, cuatro va a aparecer abajo, ¿verdad? O sea, que está dividiendo a todo esto. Bien, arriba, X por uno es X. Y cuatro, como estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Cuatro por cinco doceavos. Cuando multiplicas un entero por una fracción, primero ves si es que alguno de arriba con alguno de abajo se pueden simplificar. Y vemos que sí. ¿Entre cuánto sería? Entre dos, ¿verdad? Porque ambos se pueden entre dos, pero también entre cuatro. Así que, de frente entre cuatro. Cuatro entre cuatro es uno. Y abajo, doce entre cuatro, tres. Arriba quedó uno por cinco. Cinco. Abajo quedó tres. Como el número que está arriba es mayor que el de abajo, se puede convertir en fracción mixta. El que está debajo permanece igual. Ahora nos preguntamos, el que está debajo, tres, multiplicado con qué número me acerco al de arriba. O sea, el cinco, pero sin pasarme. Probando, por ejemplo, tres por dos, tres por dos, seis. Se pasa. Por eso, por uno. Tres por uno, tres. Y de tres que salió para llegar a cinco, falta dos. Y listo. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántas varillas de un cuarto de metro? Necesitas una varilla entera y dos tercios de esa varilla de un cuarto de metro. Listo. Así se lee. Y listo. Ahí termina.